Hoy estamos acá en el término de un curso, la propuesta DALE, Derecho a leer y a escribir. Un proyecto dedicado a niños de entre 6 y 13 años que tienen complejidad en el aprendizaje. Nos capacitamos previamente para ayudarlos y acompañarlos en lo que sería todo este proceso. Muy contenta con el desarrollo de los niños y con el mío también. A mí me ha tocado un niño que no quería escribir, no quería nada. El cambio fue la charla, el contacto y saber qué es lo que le estaba pasando. Y eso hizo que pudiera desarrollarse y la verdad que sí, que se forma un vínculo hermoso. Una vuelta viniendo acá, un chico que yo estuve enseñando, salió afuera y gritaba, viene mi seño. Y yo miraba, ¿a dónde viene tu seño? Usted es mi seño, me dijo. Y que me digan seño para mí era, wow. Sé que estar con él sirvió a él y a mí también, porque lo puede ayudar a que pueda leer solito. Me sirvió para mi vida y tener más confianza en lo demás y en mí misma.